Vamos de inmediato con nuestra compañera Alisson Mejía y Elton Morazán que se encuentran precisamente recorriendo varios centros educativos porque están con los preparativos para las fiestas a patrias. De inmediato con ustedes. Gracias compañeros en estudios, estamos sumamente contentos y llenos de alegría y es que HCH Televisión Digital le dice presente en el conteo regresivo para poder celebrar por todo lo alto estas fiestas patrias. El día de hoy nos encontramos nada más y nada menos que en uno de los institutos de la ciudad capital que está dando el todo por el todo. Nos encontramos en el Instituto... ¡Saltes tu paz! ¡Ay, agárrese! ¡Ay, agárrese! ¡Ay, agárrese! ¡Ay, ay, ay, señores! Y como todo, cada instituto tiene su historia. Queremos conocer la historia de este gran instituto que es... ¡Soy el fútbol! ¿Quieren conocerlo? Vamos a ver. Ubicado en la colonia alemán, el Instituto Salem Sukkot se ha encargado durante 27 años de ofrecer educación de calidad a todo aquel que decide formar parte de esta gran familia. Contando actualmente con 202 estudiantes que día con día dan lo mejor de sí para convertirse en hondureños 5 estrellas. Contando también con instalaciones completamente adecuadas, un personal altamente capacitado y, por supuesto, el amor por nuestra patria. Ingredientes sumamente necesarios para hacer de cada hondureño un verdadero profesional. El talento y la alegría dicen presentes para este 15 de septiembre, pues el Instituto Salem Sukkot está más que preparado para celebrar por todo lo alto nuestras fiestas patrias. Bueno, nosotros somos el Instituto Salem Sukkot, sirviéndole desde hace 27 años. Estamos desde 1996, ya casi estamos de aniversario, el 17 de agosto ofrecemos lo que es desde preescolar hasta ciclo común. Ya el otro año tendremos lo que es diversificado. Así que los invitamos este 15 de septiembre para que nos puedan acompañar en los desfiles y así se pongan a bailar con nosotros, ¿verdad? Tenemos bastante género, ya sea merengue, tenemos mambos, tenemos puntas y muchos más. Queremos dejarlo como sorpresa. Directora, ¿con cuántas canciones cuenta el repertorio de este año? Pues ahorita llevamos ensayadas 15 canciones. Ya pues tenemos un poquito más, pero como les digo, será sorpresa para el 15 de septiembre. Sorpresa, así que toda la población hondureña preparándose. ¿Con cuántos integrantes cuenta la banda actualmente? Somos 33 integrantes, 34 conmigo, ¿verdad? Pues somos entre liras, a ver, son tambores, tritones, bombos, tarolas y también platillos. Tenemos guiros. Queremos resaltar también que es bastante difícil poder ver a una directora mujer de una banda. ¿Cómo ha sido la experiencia? Ok, a mí siempre me ha gustado la música. Tengo 12 años pues de estar en bandas. Siempre me ha llamado la atención la música. Entonces pues dije, ¿por qué no? ¿Qué me impide? Pues ponerme a practicar una banda. Me puse pues con los chicos y estos chicos son un éxito. ¿Lo lleva de la mano desde hace cuánto tiempo vienen practicando? Venimos practicando exactamente hace un mes. Exactamente hace un mes para dar el todo por el todo este 15 de septiembre ante toda la población. Así que una pequeña invitación a que no se pierdan el instituto número... Número 9. Estamos pues ubicados en el número 9. Los esperamos este 15 de septiembre para que se pongan a bailar con nosotros porque el instituto sale en su cop. Somos... ¡Mucha una familia! ¡Mucha una familia! ¡Mucha una familia! ¡Mucha una familia! Bueno y me encuentro con Noely que es la que dirige a las palionas y quiero saber qué tan difícil es, cómo se están preparando, quién inventa los pasos, cuánto practican Noely. Bueno, pues en realidad si tenemos experiencia es más sencillo, pero para las nuevas obviamente es un poco más complicado, ¿verdad? Hasta ahora hemos llevado más de 5 coreografías con las canciones de la banda y pues hemos desarrollado varios pasos también hechos por nosotras, así como también tomados de otros colegios, pero siempre destacando que nosotros también estamos. Muy bien. ¿Cuánto practican a la semana? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo están los ánimos de cada una de las palionas? Por día ensayamos todos los días, dos horas diarias y el ambiente de estas chicas es súper bueno, súper animada, están con toda la actitud para ir a darlo todo al Estadio Nacional. ¿Cómo eligen a las palionas de este instituto? ¿Cómo le dijeron usted va a ser la coordinadora de todas las palionas? Pues elige a través de carisma, sonrisa, tener conocimiento, experiencia, entre muchas cosas, pero gracias a Dios me dieron la oportunidad de ponerse la capitana de estas chicas y espero poder darlo todo y que ellos también lo puedan dar. Bueno, como usted es la capitana y sabe enseñarle bien, yo quiero que me enseñe a manejar bien, yo le dije palo antes, pero ya me estaban regañando, se llama batuta. Ok, vamos a ver si me prestan una, permisito, y me va a enseñar a mí, vamos a salirnos del esquema de que solo las mujeres lo pueden, yo creo que yo también puedo manejar la batuta. Me va a enseñar algo básico, también no algo tan difícil porque nosotros los hombres, sí, somos un poquito complicados, pero vamos a hacerlo. Me va a enseñar un paso con carisma para ver si el tumor azar no puede realizar, ¿les parece? Vamos a ver. Este es el paso... Este es como un paso de descanso. Ok, la batuta va acá. Ah, este lado, muy bien, y... Ok, pero el carisma es... La sonrisa. La sonrisa no puede faltar, hay que soltar cadera, hay que soltar cadera, muy bien. Ahora, el movimiento de la batuta, ¿cómo va? Y va para adentro. Para adentro, muy bien. Para adentro, ahí está, ya le voy agarrando, y hay uno que es de este lado, ahí está. Para que vean... Ay, papá. Un mensaje para toda la población ahorita que se están preparando ustedes para el 15, que no se pierdan. Son el número 9, tengo entendido. El número 9, esperamos a todo Honduras, ahí en el Estadio Nacional, apoyando nuestras fiestas patrias. Entonces, esperamos darlo con todo y que podamos animarles a todo en estas hermosas fiestas patrias. Chicas, vamos a enseñarle al pueblo hondureño que está conectado con HCH, cómo son los pasos de las palionas. ¿Les parece? Vamos. Uno, dos, tres. Vamos. ¡Vamos! ¡Eres! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá, Kalef! ¿Y qué tan difícil es poder tocar la tarola? No se, qué me la diga de Elton Morazán ¡Uyyyyyy! Elton Morazán ¡¿Cómo se toca la tarola?! Yo nunca salí desfilando con la banda pero quiero aprender, nunca es tarde entonces quiero que me enseñe cómo se toca la tarola ¿Unas pequeñas clasecitas ahí? Eh, de lo básico para no perderme también ¿verdad? ¿Qué es lo básico? Puede ser punta o cumpia Punta, punta ¿Cómo empezaría? Comenzamos con el corte Ahí va, ahí va la dada Ahí va, ahí va la dada